El programa Barrio Mío, a fines de este año, habrá hecho una inversión de más de 300 millones de soles. El programa Barrio Mío es un programa integral. No solo hace escaleras o muros de contención, también habla con los pobladores para ver cuáles son sus necesidades. ¿Sabes qué significa eso? Que más de 5.000 familias van a poder vivir mejor. Vamos a la inauguración. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida, Francesca? Bien feliz por esta inauguración. Acá, me parece maravilloso. Claro, 37 escaleras. ¿Estas cuántas familias más o menos le cambian? Acá hay un asentamiento humano a más de 5.000 familias acá en esta zona. Tener, por ejemplo, un sismo y no poder evacuar. Son todas consideraciones muy importantes, pero ahora tienen además una dirección. Son escaleras con barandas. Que la ciudad suba, que las personas no tengan que bajar para pedir los servicios de la ciudad. Seguimos en la inauguración de esas 37 escaleras. La plata está regresando a donde debe ir, al pueblo. ¿Qué te parece la obra del barrio mío? Magnífico, excelente. Cómo lo han pintado. Está bonito, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí con mi amigo Leo. Yo lo vi, se me hace conocido, yo lo he visto por ahí, cuidando las calles, manifestaciones, esas cosas. ¿Cómo estás, Leo? Bien, gracias, bien. Estamos acá para apoyar a la alcaldesa. ¿Y tú vives acá, Leo? Soy de Sajual, dirigente, sí. ¿Y esto beneficia realmente a la gente? Sí, beneficia bastante. Eso es lo que se quiere a veces la gente del pueblo. Eso es lo que se quiere, verdaderamente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta inauguración? No, es muy importante que las autoridades se compenetren con la población. Es un país democrático donde las autoridades de la población deben estar siempre unidas. Y después unas chelitas, ¿dices? No, de todas maneras. Bueno, nosotros nos vamos de aquí, de San Juan de Lurigancho, súper felices porque hay miles de familias que van a estar beneficiadas, es más, que ya han sido beneficiadas con esta inauguración. Ahora los dejo porque yo también me voy a celebrar ahí con la gente. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.